¡Los amores! 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 ¡ Con la loca que no tiene cura, que se va a morir en el corazón. Ya no tengo un poco más huevo para ser campeón. No se juegue, no se juegue, no se juegue. El ganador, el pecho, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador. El ganador, 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 el ganador ¡Gracias! 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 ¡Señalos, señalos!